de la mañana de sol ciento seis punto cinco RCC media en la catedral de la opinión en la república dominicana y ayer ayer ganó la diplomacia dominicana ganó república dominicana ganó el gobierno dominicano y sin lugar a dudas una victoria diplomática de Luisa Binader ¿Por qué se minimiza o los sectores de oposición que se oponen a todo porque sí porque no y por si acaso ¿Por qué minimizan algo muy grande? Bueno Haití tenía en el consejo de la en la ONU en la diplomacia Haití no había ganado en todos los escenarios a la república el lobby haitiano las relaciones exteriores haitianas no habían ganado en todo esta victoria de ayer del presidente Luis Aminader que ha llevado la voz cantante y que ha hecho una estrategia geopolítica como posiblemente ningún mandatario con el tema haitiano con un tema con la frontera con el cuidado de nuestro patrimonio medioambiental si me refiero al río de jabón o masacre y que ha mirado el tema haitiano con delicadeza con respecto a el destino de la república dominicana pero con respecto también a lo que puede pasar o lo que pretendía seguir pasando en Haití un estado de desorden de inseguridad ustedes se imaginan el nosotros haber mirado hacia otro lado con Haití en ese caldo de cultivo bandas ejércitos descontrolados sin gobierno sin estado durante años hermano virgilio es una amenaza es una amenaza es una amenaza a república dominicana directa virgilio solamente acotar lo siguiente si que en el caso de la resolución del consejo de seguridad de la onu la diplomacia dominicana y la posición de Haití si iban o estaban en el mismo sentido mira porque es ariel henry que pide primero la intervención de esa fuerza joe biden como presidente de estados unidos hace la propuesta en la asamblea general de la onu y la república dominicana luego apoya esa posición ese planteamiento de biden o sea que ahí no hubo una derrota de la diplomacia haitiana ni un triunfo de la dominicana porque los dos o las dos miran allí van en el mismo sentido miran allí el el lo que tú dices y yo me refiero y he querido ser hasta un poco diplomático yo mismo con el tema y yo entiendo la oposición yo la entiendo yo entiendo la oposición más que cualquiera porque yo 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 supe hacer oposición durante 16 años yo entiendo la oposición yo entiendo la oposición yo yo tengo una un phd en oposición porque yo sé lo que es eso ahora es cuesta arriba para la oposición muy cuesta arriba que tú no encuentres por donde meterle el agua al coco no encuentran es más yo predije que si van a quedar mudos presidente lo ha dejado sin aliento sin palabras no tienen díganme la última declaración la última declaración que ha dado la oposición desacertada totalmente con el tema entiano desacertada o les recuerdo lo que dijo abel martínez con respecto a esto a ver martínez apoyó la resolución de la no pero yo le puedo buscar lo que él dijo no pero eso fue ayer no pero eso fue ayer ayer era la que tenía que hacer no 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 porque apoyó la resolución como si fuese que eso no iba a servir de nada de nada no no le pidió al presidente de la república en contra de esa acción le pidió al presidente de la república que se apartara del tema le pidió que se apartara del tema como está criticando eso ahora que cogió el camino correcto apóyelo porque usted dice está muy bien que se ha reencontrado con los valores nacionalistas con los valores patrióticos a ver a ver ha sido un abanderado a ver también a ver ha sido un abanderado con los valores patrióticos a ver estaba en contra del trabajo que estaba haciendo Luis Juárez después de que Abel fue totalmente que está ahí en los diarios no discuteamos lo que está en la vista que dijo 60 disparates a Abel Martínez pero yo no voy a discutir con eso porque Abel Martínez yo no voy a discutir con eso el huevo del siglo Abel Abel a ver entre cuando dice 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 Diego y cuando no dice Diego dice muy pobre muy pobre eso León Fernández deben volver a sacar a Danilo a la campaña también también que hasta ahí va para la frontera se quedó se quedó seco como el arenque seco sequecito porque no pueden articular nada es más yo diría usted sabe cuando un equipo está en racha el presidente Luis Abinader está en racha hay buena y mala racha no tienen como articularle un solo discurso que no le dure más de cuatro horas y que se le caiga se le ha hecho imposible un buen amigo que no voy a decir su nombre un buen amigo que no voy a decir su nombre me dice concho pero se le han llevado todos los asesores a la oposición pero por cierto detuvieron me decía concho que la cosa está tan difícil porque a todos los asesores se le han llevado a la oposición el canal de la vigía el canal de la vigía que es el que vas a asegurar y ayer el presidente en la semanal lo presentaba por ahí debieron empezar lo presentaba y decía como va a proteger los recursos naturales y el patriotismo yo le digo a la oposición bien hecho por Abel Martínez ahora cambiar su postura porque eso eso le va le va a ayudar Abel a no seguir el declive que lleva el declive el desnalgas para no decir que es lo que se dice usualmente que tiene en las encuestas mire el presidente dijo algo muy importante a los que dicen de la fuerza de Kenia el presidente dijo algo muy enfático lo peor que le puede pasar a las bandas haitianas es ellos venir para acá que se entreguen que se entreguen a las fuerzas internacionales de pacificación que se entreguen a las fuerzas de Kenia que se entreguen allá porque venir para acá no venir para acá no usted sabe que pasó cuando el presidente dijo eso en un escenario abierto lleno de medios de comunicación el maestro Julio Martínez Pozo estaba ahí la gente se paró se paró y le dio un aplauso al presidente a su postura pero así está el país el país está de pie aplaudiendo al presidente de la república y su postura nacionalista y cuando dijo cuando una periodista también le pregunta presidente que usted ha dicho mil veces que la frontera no va a ser nunca lo mismo pero que usted se refiere con eso en cuanto al comercio nosotros estamos dispuestos a flexibilizar en cuanto a política migratoria eso no tiene ni va a tener ningún cambio aquí en la república dominicana ellos pueden estar en su desorden allá pero no van a atrasarnos las pautas migratorias aquí ni nos van a hacer un país inseguro a nosotros el tema de la frontera el tema del canal el tema de todo esto con el tío es un tema de campaña política el mismo Virgil todo lo que hace un político es político todo lo que hace un político es político miren y ya que tú tratas el tema de campaña y antes de entrar en el último información que voy a dar yo digo que el presidente y vi una medición cuando empezaron el tema haitiano y dije que el presidente rondaba el 60% oigan algo oigan algo tiene un 59.6 yo lo vi y dije ojalá y alguien haga otra encuesta de manera privada para que veamos el tema el presidente y la intención de voto luego de este golpe internacional como nunca antes un mandatario lo había dado y que ha incentivado el interés nacionalista yo quisiera que la ojalá y la pronta salud para la maestra Consuelo Despradel que si estuviera aquí estuviera aplaudiendo de pie esto que está aquí la maestra Consuelo Despradel señores que tablazo que bien jugada la estrategia los actores el lobby la parte diplomática que bien jugada la estrategia del presidente Luis Abinader don Julio la campaña don Julio adelante mire ayer ayer usted sabe que la la CNI o la que la dirige don del INE Ascensión Burgos primero las felicitaciones la comisión nacional de elecciones internas del PRM que la dirige del INE Ascensión Burgos pues aparte de la tremenda primaria organizada en la cual tuvimos los resultados el domingo a primeras horas también tiene parte ahora por la elección de los candidatos a través de las encuestas y lo que se hizo para todas las otras candidaturas a nivel nacional aparte de felicitar a don del INE sabemos que en esta semana se estarán tomando y se estarán viendo las informaciones con respecto a las encuestas que ya fueron hechas y cerradas en el PRM así que en las próximas 24 a 48 horas las comisiones estarán viendo esos números y trabajando con los candidatos inmediatamente tengamos esa información las estaremos dando a conocer de la final ya lo que tiene que ver con la selección de los precandidatos para candidatos para el partido revolucionario moderno julio a